Música Quien no hallare maestro, que le enseñe oración Que tome por maestro al glorioso San José Y el camino no errará Quien no hallare maestro, que le enseñe oración Que tome por maestro al glorioso San José Y el camino no errará Querría yo persuadir a todos fuesen devotos De este santo glorioso por los bienes que alcanza de Dios Quien no hallare maestro, que le enseñe oración Que tome por maestro al glorioso San José Y el camino no errará Yo no he visto persona que de veras le sea devota Que no la vea más aprovechada en la virtud Quien no hallare maestro, que le enseñe oración Que tome por maestro al glorioso San José Quien no hallare maestro, que le enseñe oración Pido por amor de Dios, que lo pruebe quien no creyere Y verá por experiencia, que es tenerle devoción Quien no hallare maestro, que le enseñe oración Que tome por maestro al glorioso San José Y el camino no errará Y el camino no errará Y el camino no errará Y el camino no el parque